Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presenta. Sincronización Andrea Oroz Agarré la máquina y ¿qué pasó con ella? La compuse. Esto era algo para mí insólito. Voy a hacer mi vida, me voy a confesar. A mi malito serrero, te domo a su domador. Nunca ha negado su origen, a los suyos siempre fiel. Hembra de una sola pieza y de un solo hermoso papel. Llegó, 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 para no dar mal hecha atrás. Llegó, 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 tumbando caña llegó, tumbando caña llegó. Lo primero que llama la atención en Benita Galeana, cuando uno la recuerda, es la fuerza. Tenía una fuerza espiritual que arrasaba con todo. Una mujer con una inteligencia natural y una voluntad de salir adelante muy notable, muy comprometida y muy divertida también. Mal hablada, simpática. ¿Cuál es el equivalente de mujeriego, hombreriega? ¿Le gustaban los hombres? Es emblemática porque conjuga en sí misma esta natural rebeldía de pocas mujeres en el mundo que han sido en momentos históricos fundamentales. Y es una convencida de la defensa de los derechos de las personas, especialmente de las y los trabajadores. Estaba apoyando a la gente más despotequida, porque tanto apoyó a los campesinos, a las costureras. También tuvo que ver con la parte de la niñez, al poder proclamar esta ley de lactancia para la gente que trabajaba en gobierno, que trabajamos en gobierno y que sigue vigente. Benita se define a sí misma como una luchadora social. Y una luchadora social que específicamente actúa desde la militancia partidista, desde el Partido Comunista Mexicano. Mucha gente lucha en la vida y luego se diluye, se pierde o cambia el sentido de su vida. Pero Benita Galeana nunca dejó de luchar, nunca se corrompió, nunca se enriqueció, nunca perdió sus ideales. Podía estar equivocada en algunas cosas, tal vez, seguro, se podía estar de acuerdo con ella o no. Pero la verdad es que fue de convicciones firmes, de ideales firmes durante toda su vida. Benita Galeana ingresa al Partido Comunista cuando llega de Guerrero. Ella es de Guerrero, es una mujer del campo. Y se viene huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza. Ella conoce a un taxista cuando llega a la Ciudad de México en busca de mejor vida. Este señor se llamaba Manuel Rodríguez. Y le empieza a hablar de este partido, que estaba en la clandestinidad, pero que tenía unos ideales. Era precisamente luchar contra el gobierno, el mal gobierno, por las clases desprotegidas. Cuando le hablan de lo que era el partido, Benita encuentra ahí toda su esperanza y todo lo que ella buscaba. Ella decía, ¿cómo voy a ayudar a todos los pobres de mi pueblo, a toda la miseria? Y en el partido encuentra sería, yo diría que encuentra su futuro. Consigue integrarse al Partido Comunista, no desde un punto de vista ideológico, como ahora se piensa, muy analítico. No creo que Benita tuviera en ese momento, si lo tuvo después, una elaboración más teórico-política sobre las distintas, digamos, tendencias del comunismo. El Partido Comunista para Benita Galeana probablemente es un instrumento que le permite explicarle su propia vida, su propia carencia, los momentos de hambre. Ella no aprendió, nunca fue a la escuela en su pueblo. No sabía leer ni escribir, pero empezó a comprender muy bien la situación de los pobres, de los humildes. Ella siempre decía el proletariado. A ella lo que le atrae mucho es el igualitarismo. A ella le gusta la cuestión también internacional, el sentir que hay en el mundo un grupo de personas que quieren volver a la sociedad, una sociedad más justa, con menos desigualdad. Ella que había vivido la pobreza, entendía perfecto lo que puede ser una lucha por los pobres, ¿no? Y el compañerismo. A ella le gustó mucho, digamos, esta sensación de hermandad y compañerismo. Entonces, a Benita Galeana el Partido Comunista le da familia, le da estructura social, le da explicación de lo que le ha sucedido. Me acuerdo que alguna vez me contó cómo el Partido Comunista le había dado motivos de vivir. Me dijo, yo no me hubiera explicado sin el Partido Comunista. El partido estamos al parejo. Ni me quitó ni le quité. Solamente sé que a través de este gran partido que hubo en los 20, Benita Galeana se hizo dentro de esas luchas que en aquellos momentos se necesitaban. No se define a sí misma como una mujer feminista. Desde mi perspectiva tiene todo un conjunto de rasgos de reivindicación de la lucha de las mujeres. Sin embargo, dice que le choca, ¿no? Dice, a mí el feminismo no me convence. Tiene en el centro la lucha de los derechos de todos, de los hombres y de las mujeres, especialmente de las y los trabajadores. Mucho coraje que hablen de los hombres. Porque no podemos apartar al hombre de la mujer. Son sus mismas causas. La mujer que el hombre tiene las mismas necesidades. No por ser hombre uno va a comer, tiene que comer. Para Benita, las feministas eran unas pinches burguesas, ¿no? Eran unas güeritas. Y una cosa era estar en una lucha social en donde había una problemática de las mujeres y a ella le importaban las mujeres pobres y las trabajadoras, ¿no? Si a ella se le hubiera preguntado, creo que no hubiera aceptado decir soy feminista. Ella decía, soy comunista. Soy una comunista que abarca todo. Los años 30, finales de los años 20, 28, 29, son absolutamente fundamentales para la construcción del país. En aquellos años 20, 30, el Partido Comunista Mexicano estaba proscrito, como estuvo proscrito casi toda su existencia. Son años del callismo, en general del maximato. Hay una persecución en contra de quienes pertenecían en aquel entonces al Partido Comunista Mexicano. Cuando llegue el cardenismo, en general los diversos sectores revolucionarios pues van a tener un auge, va a haber una nueva situación. Eran años en los que México estaba en una gran movilización política y social. El momento de la lucha de dos visiones, la de la derecha y la de la izquierda. El general Lázaro Cárdenas con una visión nacionalista y progresista. Y por otro lado, la derecha muy activa a través de las camisas doradas que impugnaban y criticaban al general Lázaro Cárdenas. En el Partido Comunista Mexicano había una línea en aquel entonces que no era a favor del general Lázaro Cárdenas, era en contra. El Partido Comunista no confiaba en el nuevo gobierno, pensaba que sería una continuación del callismo. Y esa postura tan ultraizquierdista tuvieron que cambiarla porque cuando empieza a gobernar el general Lázaro Cárdenas es un gobierno con un programa revolucionario muy claro, popular, nacionalista y el Partido Comunista Mexicano cambia su visión respecto al gobierno. Ellas siempre dicen, miren, yo creo que Cárdenas, al que no le teníamos confianza en el partido y que nos habían dicho en el partido que no nos creyéramos lo que estaba proponiendo, yo creo que Cárdenas hizo más de lo que hubiéramos imaginado. En esa época hay como una libertad para pertenecer a donde sea porque había un montón de partidos políticos de derecha, grupúsculos, grupos políticos con diversos personajes al frente. Y el Partido Comunista ha llegado lentamente por las vías más extrañas y como la misma Benita Galeana ha escrito en su momento, era como el resultado de los partidos socialistas diversos del sureste, de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, donde están los hombres y las mujeres muy críticas y críticos de cómo continuar construyendo el país y fundamentar las cosas básicas de la revolución. Va a haber una lucha muy importante del Partido Comunista y de los partidos comunistas. En el mundo en aquellos años existía la Internacional Comunista que reunía a todos los partidos comunistas del mundo y hay una iniciativa que se lanza de crear frentes populares, es decir, alianzas donde participaran los partidos comunistas con los partidos socialísticos, con partidos populares, con las diversas fuerzas progresistas. Benita Galeana participa en esas luchas y de hecho en México se promueve la creación del Frente Popular. Algunos de los ideólogos del Partido Comunista Mexicano piensan que el partido de la Revolución Mexicana, creado por el general Lázaro Cárdenas, es el Frente Popular y que hay que estar ahí porque ese es el gran frente progresista. Así lo identifica. Ya teníamos la Segunda Guerra Mundial que se venía encima y eran unas luchas a muerte. Teníamos que defender la patria en esos momentos, aliviarla de un fascismo que venía asesinando, matando sin piedad. El partido enfoca así al proletariado, a la defensa de nuestra patria. Si se ven los ejemplares del machete de aquella época, se ve que son ejemplares de lucha contra el fascismo. Es el tema fundamental que va a llenar las páginas del machete, del periódico, del PCM, es la lucha contra el fascismo. Benita vendía el machete. Ella como militante en muchos lugares. En los vaivenes y contradicciones de la lucha, Siqueiros equivocadamente piensa que Trotsky pone en riesgo al movimiento revolucionario en el mundo y participa en un atentado en contra de Trotsky. Junto con otras personas intentaron asaltar la casa donde vivía Trotsky en Coyoacán. Es frustrado este atentado, no tuvo éxito. Rentó un lugar en la calle, lo que ahora es Antonio Caso número 9 y tenía otros cuartos más. Entonces, un camarada llega y le dice que le rente para él y para su pareja y ella le renta el cuarto y llega Luis y le dice que por qué no le renta la terraza para pintar. Y Benita accedió. Y resulta que la pareja que le rentaba a Benita, pues la chica que vivía ahí, pues llega la policía, la prende y se la llevan. Y entonces dice Benita de Chihuahua, pues qué pasa aquí, ¿no? Y empieza a revisar la habitación y se da cuenta que adentro del colchón tenían metralletas y tenían guardados ropa militar. Entonces dice, ¿qué pasó? Y le pide auxilio a otro camarada para sacar todo eso porque la policía se quedó de fijo en casa de Benita a vigilar. Y posteriormente llega el hermano de David Alfaro, Siqueiros, y les dice que si de casualidad no habían llegado unos cables, pues Benita se los entrega. Y es cuando Benita se da cuenta que David se llamaba Luis. O sea, Benita desconocía hasta los nombres verdaderos, ¿no? Porque muchos usaban seudónimos. Pero lo que a ella le había molestado es que no le hubiera tenido la confianza y que a espaldas de ella, en su caso, hubieran hecho este tipo de tratos. Al principio ella fue una militante de a pie. Realmente le tocaban los trabajos más fuertes, más cansados, más de talacha, ¿no? Ella es un típico ejemplo de un militante, no fue propiamente una jerarca, no fue propiamente un integrante de la dirigencia, del politburo, del partido, ¿no? Ella más bien es una militante, es una típica militante. Había pocas mujeres como ella, una mujer muy inteligente, muy audaz y poco a poco se va ganando y va entrando en relación con algunas figuras importantes. Cuando él acaba del propio Revuelta, es todo un grupo, digamos, ¿no? Solamente basta imaginar lo que eran los comunistas en esa época, en donde participaban intelectuales, artistas, escritores y donde participaban también líderes del movimiento campesino, del movimiento obrero, del movimiento social. Ella la usaron mucho, mucho para que hablara en los mítines y en los lugares. Era aventada, ¿no? Entonces se llegaba a algún lugar y que hable, que hable Benita, ¿no? Porque tenía facilidad de palabra, porque tenía gracia, ¿no? Como tenía mucho éxito, que gritaban que hable la chica de las trenzas y Benita se trepaba a gritar feliz de la vida. Es una extraordinaria oradora, porque quizá ejercita lo que las sociólogas y los sociólogos llaman el discurso de verdad. Ella llevaba a veces las historias de sus vecinos, de sus compañeros de partido, cuando ella dice, todos nos moríamos de hambre. ¿Cómo no iba yo a explicarme qué cosa era el hambre de todas y de todos los mexicanos? ¿Cómo, hablando con la verdad, con lo que yo podía tener de coraje del día, la gente me seguía? Empiezan a valorar esta audacia, esta cosa de ser una mujer echada para adelante, de yo me aviento y de que hay que hacer una huelga de hambre, pues yo le entro, y que hay que hacer esto y yo le entro. Y entonces va destacando. Esta mujer en 1940, en el aniversario de la matanza, digamos, de la matanza a los obreros de Río Blanco, era el aniversario y está en la calle Yarenga, está en un discurso encendido que siempre la caracterizó. La están presenciando unos refugiados españoles, unos exiliados de la guerra civil, y están impresionados con la pasión que Benita tiene. Y por ahí uno de ellos dice, pero coño, ¿qué mujer? Si el partido se preocupara un poquito más por esta mujer, las mujeres del partido, pero esta mujer en particular, tendríamos una pasionaria en México. Haciendo referencia a Dolores Ibaruri, una gran líder y dirigente del Partido Comunista Español. En los tiempos en que empieza a participar Benita Galeana en la lucha política, el sindicalismo empieza a florecer. Una organización sindical permitía que realmente no solamente hubiera solidaridad, sino que se viera de manera nítida y concreta las conquistas. El momento de la expropiación petrolera, luchar por la jornada laboral, por los salarios, por prestaciones sociales, ya era otra cosa. Era ver en concreto que eso se reflejaba en conquistas y en la vida cotidiana de los compañeros. Bueno, atrás de ella está toda esta construcción de sindicato que se hizo ahí en los años, en los finales de los 30 y principios de los 40. Hacia finales de los 40 se va a dar este fenómeno de proscripción nuevamente del Partido Comunista Mexicano. Hay un ambiente mundial que se apoya en la Guerra Fría. Estamos hablando de tres décadas, los 50, los 60, los 70. Y va a tener su registro electoral nuevamente hasta 1979. Nuevamente. O sea, pasó mucho tiempo. Tiempo en el cual luchó prácticamente en la ilegalidad, en la clandestinidad y en el mejor de los casos, en la marginalidad. Eso sí me dejó muy claro que nuestra patria no sería invadida por el fascismo que venía sobre la América Latina. Eso fue lo que me dejó una enseñanza que es la que le estoy transmitiendo al pueblo que todavía se acuerda de que hubo una mujer. Y no nada pasó. Hubo muchas, muchas grandes mujeres que soy superviviente y la que estoy informando ahorita. Eso es lo que el partido me enseñó y me dejó. Como no tenía límites y nunca sabía qué le podía pasar. Esa es otra característica de Benita maravillosa. Entonces la metían, pues, esas 58 veces al Torito o al, no sé, a la cárcel administrativa, ¿no? A Lecumberri. Todo el tiempo, ¿no? Ella a las cárceles nunca la tomó como nada trágico. O sea, ella lo tomaba como algo natural. Ella estaba alborotando, estaba prohibido. Y entonces para ella la estancia en la cárcel no fue para nada traumática. La hizo más brava, más valiente. Y de ahí no, jamás de un paso atrás, como se dice. ¿Por qué va Benita Galeana tantas veces a la cárcel? Porque el gobierno mexicano, los sucesivos gobiernos, el Estado mexicano, no puede tolerar que haya luchas sociales independientes y que haya luchadores sociales independientes. No puede tolerarlo, ¿no? Todo el gobierno lo aplastaba o lo compraba. El gobernador me ofrece la pensión y se la rechaza. ¿Cuál gobernador? El de Guerrero, que me condecora con la medalla de Antonio Navas de Catalán. Y luego acá decía, señora Galeana, yo como ya no puedo voltear, yo como iba a estar muy serio esperando que me llamaran para que me condecora. Señora Galeana, agarre la pensión para que quiera la medallita. Fue la mañana aquí para que quiera. Porque voy a reírme aquí más. Señora Galeana, agarre la pensión y no la medallita. Porque cuando el gobernador me habla sobre la pensión, que él tuvo la culpa de que se defundiera en Guerrero. Entonces la condecoración la peleaban los perreístas, no para ellos. Y el pueblo peleaba para mí la medalla. Pues gané yo en esa mesa redonda. Yo para esto no sé, pero sí ya estaba la lucha ya por que se me condecorara a mí con la medalla. Entonces me habló el gobernador y me dice, señora Galeana, una pensión para usted. Pero parece que me dieron en el corazón. Dije, no quiero pensiones. Solamente lo único que yo tengo son lentejas, frijoles y arroz. Y por favor, ¿no? Al otro día, uy, en Chilpancingo ya la gente está. Toda a mi favor, ¿no? De acabar rechazándola. Y así de gente que me recibe. Ya cuando yo llegaba allá, estaba el radio radiando. Venita Galeana, rechaza la pensión. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No me daña el radio, hablando y rechaza la pensión del gobernador. ¿Qué es lo que vivió Benita Galeana? La decisión en el propio Partido Comunista, desde adentro, de disolver el Partido Comunista para crear una fuerza política mayor. O sea, que ella entendió que la lucha de la izquierda se abría a otros cauces, pues, ¿no? Como una mujer acostumbrada a ser sensible, como un termómetro a lo que sucedía en la sociedad, a tener el pulso de la opinión de la gente, empezó igual que muchos otros en el país, a sentir que lo que podría llevar a una alternancia a través del voto era la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente por el cual tenía un gran cariño y admiración, Benita Galeana. Ella va a apoyar esta lucha, por supuesto, porque es una lucha democratizadora. Cuando le roban las elecciones a Cárdenas, Benita Galeana tiene una postura. Es inadmisible el robo de las elecciones. Es inadmisible la persecución a los equipos de trabajo de Cárdenas. Es la misma Benita Galeana que le va a tocar la puerta a Fidel Castro en una reunión de mujeres que hubo en La Habana en 1988. Entre las elecciones de julio y la toma de protesta del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y Benita dice, ¿cómo tú, jefe de la revolución cubana, vas a ir a avalar a Carlos Salinas de Gortari? Tú no puedes actuar hijo del socialismo, hijo de Stalin, y así lo llamó. Yo digo que es de las pocas gentes que le dijo en su cara a Fidel Castro semejante cosa. Benita Galeana era una internacionalista. Eso es lo que hay que decir. Porque los partidos de izquierda en el mundo en esa época tenían una visión internacionalista. Era para mostrar la solidaridad frente al poderosísimo vecino que teníamos en el hemisferio norte y que tenemos, que es los Estados Unidos. Estados Unidos interviene Panamá y persigue a Noriega, el gobernante de Panamá, que es un gobernante muy cuestionable. No obstante ello, como sucede en estos casos, parece como un David frente a Goliat. Panamá me empezó a interesar a mí por las luchas que sostenía frecuentemente con los gringos, el general Noriega. Noriega se me metió muy, muy en el alma. Yo luchaba aquí, esas eran sus luchas, eran las mías, mis luchas que yo había vivido en tiempo pasado. Y era un interés por el pueblo panameño, pero nunca pensé que algún día podría yo estar en los momentos más críticos al lado del general Noriega ni al lado de su pueblo. Me toca en suerte de que se decide él a invitarme que fuera a Panamá, pero momentos ya críticos. Llegamos el 12 de diciembre a Panamá con un recibimiento como si haya sido la reina. Un buen venido. Y nos regresamos el domingo 17 a México y el 19 fue la invasión a Panamá. Hacía tiempo que la libertad representaba algo para mí, pero según los momentos que se está viviendo, la libertad, yo pienso que había que cambiarle de nombre porque a calor de la libertad se cometen atropellos de nuestro pueblo. El pueblo a calor de la libertad es atropellado por los poderosos. Así es que la libertad, yo pienso y digo y algún día tener la oportunidad de ver con quién podría ser factible que se le cambiara de nombre porque ya la libertad no nos deja nada. vivió los últimos años de su existencia de manera sencilla y de manera modesta como desde que empezó a luchar. Hermana da con el siglo nació Benita Galeana y se incorporó a la lucha valiente, hermosa y ufana. Hoy en día si uno va a un lugar hay una sala Benita Galeana en la asamblea legislativa del distrito federal hay un auditorio Benita Galeana en la delegación Benito Juárez hay una casa de la cultura Benita Galeana uno va a Estapalapa y hay luchadores sociales que a su centro comunitario le pusieron Benita Galeana el nombre de Benita Galeana está en muchos lados es de esos nombres es de esas hazañas que no mueren que trascienden. costa grande de guerrero centinela de su infancia se reveló esta mujer venciendo su circunstancia como una flor su conciencia despertó en la capital la represión y la cárcel no doblegaron su ideal no pertenezco a la vida yo en cualquier rato me voy el partido comunista ya es historia del pasado venita sigue en la lucha México no se ha acabado canal del congreso el canal de la unión presentó y el canal de la unión no se ha acabado sin la unión que se ha acabado